¡Shalom a todos! Bienvenidos a las puertas hacia el mundo de milagros y bendiciones. ¡Bienvenidos a las puertas de la gratitud! ¡Qué bueno verlos una vez más! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí? Ah, pasando cosas. Por supuesto, es un mundo, una vida de pruebas. Pero cuando tenemos la llave para abrir las puertas de la gratitud, que son las puertas para ver milagros en la vida, todo puede cambiar enseguida. Así que vamos a comenzar. Les hago recordar que estamos, como siempre, aquí en la Yeshiva Huchelgesé, Dilo de Bondad, que se encuentra en la Santa Ciudad de Jerusalén. ¿Sabían eso? Acá, sí, muy cerca del Kotel, el muro occidental del sagrado templo. Estamos aquí, diez minutos de ese lugar más sagrado del mundo. Y estamos aquí contentos de verlos. Tenemos una enseñanza muy interesante hoy. Pero primero, tenemos el chiste. Escuchen ese siguiente chiste. Un gran sabio dijo, el mundo es redondo y lo llaman planeta. Así que, si fuese plano, lo llamarían redondeta. ¿Entendieron? Hay que ser sabios para entender este chiste. Es muy profundo, pero lindos juegos de palabras. Así que vamos a llamarlo redondeta, Alex. ¿Sí? Redondeta. Suena mejor. Y bueno, qué alegría vivir aquí en la redondeta. Y bueno, tenemos mucho que alcanzar hoy. Y seguimos, ya saben, nos queda poco para terminar el libro Las Pueblas de la Gratitud. Pero mientras tanto, queremos avanzar con este libro, El Jardín de los Milagros. Y tenemos aquí una historia con un mensaje y una enseñanza muy interesante. Y además, voy a querer agregarles otra enseñanza más al final para completarlo. Así que vamos a comenzar. Les hago recordar que pueden enviar chistes al mail jonathan.chistes.gmail.com jonathan con y chistes en plural porque queremos millones, billones de chistes. Buenos, graciosos. Mejores que los míos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, estamos entonces en este libro. Estamos comenzando más o menos desde el principio, aunque hemos aprendido varias cosas del libro. Pero estamos aquí en la página 20. Es la segunda, el segundo cuento, la segunda historia. Y con la enseñanza que lo acompaña, vamos a ver. Todo esto lo hacemos para poder poner mejor en práctica las enseñanzas que hemos aprendido y que estamos aprendiendo para ver gente que lo había hecho, cómo hizo, qué hizo y cómo logró las salvaciones que cada uno de nosotros espera tanto. Entonces, página 20. Tú me sacaste de las profundidades del mar. Vamos a ver. Cuenta Rami Noarush. Uno de mis alumnos me contó que un día, hace poco tiempo, había ido al mar con sus amigos. Fueron a nadar un poco. Resulta que ese día el mar estaba bastante tempestuoso. No, ok. Los jóvenes nadaban cerca de la playa, donde el agua no es profunda. ¿Sí? Pero debido a que, debido al estado del mar, de repente llegaron olas enormes que les pasaron por encima. Splash. Splash. Sí. De repente, mi alumno sintió que se le salió una muela y que esta se cayó al mar. Lo hemos contado una vez, pero ahora vamos a enfocar un poco más en el mensaje. Bueno, recibió un buen golpe de la ola y se le cayó al mar. ¿Sí? Entonces, una muela. En un primer momento, se puso muy nervioso. Porque era un implante, ¿sí? Y se puso muy nervioso porque los implantes dentales cuestan muchísimo dinero. Y él sabía que no iba a poder comprarse uno nuevo, no con la situación económica. No. Va a ser un... Va a ser bastante difícil, bastante complicado. Entonces, dijo así. Si por lo menos, hubiera tenido la muela en las manos, si la... si podía... podía agarrarla, podía ir al dentista a que se la pegue, a que se la pegue. Y así se ahorraba un dineral. Pero ahora que la muela se había caído al mar, ¿cómo la iba a encontrar? Ya terminó. Se cayó adentro. Una muela, algo muy pequeño. ¿Qué iba a hacer? Incluso si el mar no hubiera estado tempestuoso, no iba a poder encontrar una muela tan pequeñita en el lecho marino. Imposible. ¿Cuántas veces? Mujeres lloran que se perdieron un anillo en el mar con un diamante. Caso perdido. Ni 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 hay que hablar. Un aro. Se perdió. Se acabó. Se terminó. Quizás un pez se lo comió además. Imposible. Bueno, no sabía lo que hacer. Se perdió. Se cayó en el agua. Y eso hablamos, si el mar hubiera estado un poco más tranquilo, pero mucho menos con todas las olas que había, todo se mueve, todo ahí. No se puede. Era obvio que había perdido la muela para siempre. Y ahora, ching, 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 es un problema. Al principio, mi alumno se puso muy triste. Me dolió. Me molestó. Pero enseguida se acordó de las clases que habíamos dado sobre el tema de la gratitud. Y entonces, se dijo a sí mismo, antes que nada, voy a dar las gracias. Yo no entiendo nada. No comprendo nada. No sé cómo, por qué pasó. No entiendo. Solo sé que todo es para bien. Como siempre cantamos juntos, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es aceptar la voluntad del Creador, someterme a su voluntad, aceptarla 100%. Todo el Creador lo hace. Y todo es para bien. Así que, ¿qué me queda para hacer? Alegrarme, apoyarme en Él, agradecerle. El sitio que así sea, es para mi bien. Es lo que voy a hacer. Bueno, entonces, antes que nada, voy a dar las gracias. Y es lo que voy a hacer. Voy a aceptar con amor lo que se decretó para mí, porque sin lugar a dudas, es para mi propio bien. Por eso, ahora voy a dar las gracias. Y así lo hizo. Empezó a agradecerle al Creador por esta muela que se le cayó en el mar y perdió con ellas mucho dinero. Y así hizo. Empezó a dar las gracias al Creador por el hecho de que se le había caído la muela. Y cuenta que dio las gracias durante 20 minutos. Se paró ahí y empezó a agradecerle al Creador. Mientras tanto, olas, moviéndose y eso y lo otro. Y él agradeciéndole al Creador 20 minutos. Y de repente, pasaron 20 minutos, el mar se calmó. Y él, como en un instinto, se puso a mirar el lecho marino debajo del agua. ¿Y qué ve? ¿Qué ve? Díganme. Escríbenme. ¿Qué vio? Ya saben. Ahí se encontraba la muela tirada ahí, al lado de sus pies. frente a sus ojos. La ve así. Ah, aquí está la muela. Como media hora después, con todas las olas, con todo el mar moviéndose, ahí está. Él se quedó estupefacto, sin poder entender cómo era posible que sucediera algo semejante. ya que habían pasado como 20 minutos más hasta que se cayó, hasta que se pensó lo que hacer. Y él ya no estaba en el mismo lugar. Ya se incluso se movió. No estaba en el mismo lugar que antes y ni siquiera se acordaba dónde se le había caído la muela. ¿Cómo uno puede acordarse? Y de repente, ve la muela en el fondo del agua con tanta claridad. ¿Qué me dicen de eso? Ah, no puede ser. Ah, está inventando. Lo conocemos, este muchacho, tiene la muela puesta, sí, la misma, no una nueva. Y hay testigos que estaban ahí. Vamos a ver. Para él, eso fue un milagro total, un milagro revelado. No se puede decir nada en contra, porque en realidad no es algo que pueda entenderse por lógica. Un diente que se cae en el mar ya está perdido. Tanto más, después de casi media hora, con todas las olas moviéndose y él caminando en esa zona y de pronto mira para abajo, ah, aquí está, oh, muy bien, qué bien. No puede ser, no puede ser. No tiene ninguna lógica eso. Sin embargo, al dar las gracias y al aceptar la voluntad del Creador con absoluto amor, este es el secreto de las gracias. ¿Cómo yo puedo agradecer por algo? Porque yo reconozco que detrás de este incidente, de lo que me está pasando ahora, se encuentra el Creador con su infinito amor y él lo hace para mí bien y él me quiere y él me ama y él, el Creador, quiere que yo tenga la muela o lo menos como yo quiero, si no más. El Creador quiere que yo tenga la muela, que pueda comer bien, que pueda sonreír bien. El Creador quiere eso. Entonces, yo lo dudo, yo pienso, ¿qué? ¿cómo? ¿me pongo triste? No. El Creador lo hizo, todo proviene de él, todo es para bien, así que yo le voy a dar las gracias. Yo le voy a dar las gracias. Y así fue. Dio las gracias y aceptó la voluntad del Creador con absoluto amor y al hacer una cosa así, uno se hace merecedor de verdaderos milagros y de prodigios absolutamente sobrenaturales. Así es. Y eso puede pasar no solo a este chico, a este hombre, a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Si hacemos el trabajo correcto, si nos concentramos, nos enfocamos, que la inmuna, la fe auténtica nos enseña, que todo proviene del Creador y que todo es para bien, lo primero que debo hacer después de que me pasa algo y es más para mi bien, como ya sé, es agradecer. Agradecer no como un truco para que de pronto pasen cosas que yo quiero. No. Simplemente porque eso es lo que debo hacer. Debo agradecer. Eso es todo. Cuando la persona hace eso, todo cambia. Porque de hecho, ya pasó la prueba. Es una prueba de fe. Y si te pasaste la prueba, como se debe, ya no hay lugar para tener esa prueba más y las cosas se arreglan. Y escuchen lo que dijo Rabi Nachman de Brest, el gran médico del alma, su gran obra de Kutemoharán, primera parte, enseñanza 7, dice así, la naturaleza decreta algo. no es que tiene existencia independiente. El creador formó un sistema que se llama naturaleza y tiene ciertas leyes y funciona como una máquina, una máquina de la naturaleza. Funciona, tiene causa resultado. Así, ta, 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 ta. Muy bien. La naturaleza decreta algo, pero la plegaria modifica la naturaleza. Es decir, la plegaria es una fuerza espiritual. La plegaria no se encuentra dentro de esta máquina, dentro de este sistema natural. La plegaria es algo sobrenatural y puede modificar este mundo natural. Así que si yo, que estoy dentro de este sistema de la naturaleza, me conecto con la plegaria, con lo sobrenatural, es decir, con el creador, el rey de reyes, puedo causar que la naturaleza cambie. Entonces, esto es lo que explica el rabino y dice el rabino Arush que cuando el rabino dice que la naturaleza decreta algo de acuerdo con el sistema que el creador hizo, la creó de esa forma y la plegaria modifica la naturaleza, dice el rabino Arush que esto se refiere en forma específica a la gratitud. No cualquier plegaria, cualquier plegaria tiene una fuerza sobrenatural, pero más que todo la plegaria de gratitud. ¿Por qué? Porque cuando el rabino se refiere a la plegaria se refiere a una plegaria con fe completa, con emuná, una plegaria que llega desde un lugar donde yo creo 100% en el creador. Yo no lo dudo, yo no pienso que me está haciendo algo malo, que quiere vengarse de mí, que quiere castigarme, yo no pienso en eso. Yo creo en él, que él hace todo y todo lo que hace es para bien. Así que, dice Rabino Arush, que Rabino Arshman se refiere aquí a qué tipo de plegaria, a una plegaria que se hace desde un lugar de fe completa, de tener emuná, fe completa. Ya que Rabino Arshman habla de la plegaria en la lección de la emuná. Esa enseñanza, enseñanza 7, habla de todo el tema de la emuná y él se refiere a la plegaria como un hecho de emuná, de fe completa, verdadera. No, 20% creo en el creador, 80%, 95%, no, yo creo en él de verdad. Vale decir, Rabino Arshman, esa enseñanza está conectando la emuná con la plegaria. Y como siempre decimos, la persona que cree le habla al creador. La persona que no le habla es porque no cree en él. Si crees en él, le hablas. Si no le hablas es porque no crees en él. No, yo creo en él, pero no, no le hablo. Ah, de verdad, ¿a tu esposa le hablas? ¿A tu pareja? Sí, ¿por qué? Porque ahí está, hay que hablarle. Ah, entonces crees que existe, sí. El creador, ¿por qué no le hablas? Ah, porque no lo ves. Pero crees en él. La prueba es si le hablas, aunque no lo puedas ver. A tu esposa que la puedes ver, o a tu pareja, o a tu hijo, o a tu amigo, le hablas porque lo ves. O sea, aquí no hay que creer que está, lo ves. ¿Cuándo hay que creer? Cuando no ves. Entonces, si le hablas, eso demuestra que crees que él está ahí. Y si no le hablas es porque no crees en él. No crees en su existencia, o que no crees que él puede ayudarte, o que te escucha, o que quiere ayudarte. No crees en eso. Entonces, no cuentes historias. O lo haces o no. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. La persona que cree, le reza al Creador, le habla, ora. Ahora, la perfección de la emuna, de la fe auténtica, es el agradecimiento. Cuando uno vive con la conciencia de la gratitud, esto es muy importante. Otra vez, la perfección de la fe completa, de la emuna, es la gratitud. Porque si uno no da las gracias, demuestra que le falta la fe principal, la emuna principal, el primer nivel de la emuna. Le falta, ya, el primer grado. Así el Creador lo quiere. Así el Creador quiere que sea. Ese es el primer nivel de la fe auténtica de la emuna. Así el Creador quiere que sea. Por lo tanto, así lo dispuso. Esta situación, estas personas, estas cosas que están pasando, él decidió que así sea. Él lo decidió. ¿Qué quieres? Ahí, esa es la base de la emuna. Ahí se empieza. La primera regla. Ya. Y entonces, uno, no oye a la emuna que le habla y le dice, Hashem, el Creador, vio que no ibas a poder llegar a lo que tienes que llegar, excepto de esta manera. Yo te quiero llevar a un lugar, a un cierto nivel espiritual. Yo quiero hacerte crecer. Yo quiero llevarte a tu perfección. ¿Cómo? Yo te doy todo tipo de situaciones, de pruebas, de incomodidades. Sí, sí. Y vamos a ver si utilizas esta situación como una palanca para elevarte, como un motor para perfeccionarte. Si te enojas, si te desanimas, te pones triste, ok, pero pierdes bastante. es una lástima. Entonces, ¿qué vimos aquí? Este alumno, un alumno del rabino, fue al mar, las olas grandes, lo golpearon, perdió una muera, después de como media hora, lleno de olas, el mar, así, tempestuoso, él se movió, de pronto mira para abajo, después de agradecerle al creador por 20 minutos, y ahí la muera está, ¡ay, aquí estoy! ¡Qué bien! Entonces, vamos a ver qué aprendemos de aquí. Suena increíble. Cuenta el rabino Arush, de hecho, dice así, mi alumno relató el milagro en medio de la clase que doy en Shabbat, en sábado, todos nos reunimos aquí en la Yeshiva, y la verdad es que le costó mucho a la gente creer esta historia. Milagro revelado de tal forma, exagerado, él me dice que diste las gracias y te dejó de doler la cabeza. Ok, bueno, pero que una cosa que no se puede encontrar ni en un día tranquilo, lindo, después de un segundo que se te cayó, después de media hora con un mar tempestuoso, no puede ser. Le costó a la gente creer esta historia, pero los amigos de este alumno estaban ahí, habían testigos, ellos tampoco podían creerlo, estaban ahí con él. Le ayudaron a buscar incluso. Cuando se le cayó la muerte, empezó a gritar, entonces todos llegaron y piénsenlo, la arena que está ahí debajo del agua, todos caminando ahí, todos se mueven, se levantan, todos estaban ahí buscando, no pasó nada. Les dijo, ahora voy aquí un poco para dar las gracias, ellos siguieron nadando, de pronto les grita, encontré, estaban ahí al lado de él, sus amigos, sí, empezaron a contar, que vieron todo eso y le dijeron al rabino, rabino no se imagina, fue tal como nos acaba de contar, él exactamente, no exageró en nada, nosotros estamos a su lado y vimos todo con nuestros propios ojos, el poder de la gratitud, el poder de la gratitud, así de simple, pero no es simplemente gracias, gracias, gracias como una máquina, como un robot, no, es tener el programa, el programa es la inmuna, yo creo en el creador, él hace todo y todo lo que hace es para bien, entonces acaba de hacerme una cosa buena, esto que se me perdió la muela es una cosa buena, ¿qué es el bien mayor que uno puede alcanzar en la vida? ¿qué es la cosa más buena que uno puede alcanzar? dinero, fama, ¿qué? acercarse al creador, conectarse con él, a través de este acontecimiento que se le cayó la muela, ¿qué pasó? este hombre se conectó con el creador, hizo un trabajo, empezó a pensar en la inmuna, trabajó en sí mismo, se enfocó en la verdad y empezó a agradecerle al creador, hablarle, se logró, logró, exactamente lo que el creador quiso, el objetivo de toda esta prueba fue conseguido, él empezó a hablarle al creador y se fortaleció, entonces ya la prueba fue anulada y podía recibir de vuelta la muela y ahora él ya subió de nivel espiritual, se acercó más al creador y esto le dio más fuerza para más adelante en su vida seguir viviendo con el creador, hablándole, haciéndolo parte de su vida. Entonces, esa, ahora vamos a ver, ¿se acuerdan? al principio él sintió un poco de tristeza cuando se le cayó la muela. Dice el Rabino Arush así, esa sensación de tristeza que él había tenido al principio es en realidad una falta de fe, ¿sí? En el primer momento, falta de muná, en que lo que le había sucedido era lo mejor para él. Eso se debe, vamos a analizar, entender, aprender, y eso se debe a que él se oponía a la decisión de Hashem. No quería aceptar que el creador hizo algo en contra de su propia voluntad, la voluntad de este hombre. Él no quería que las cosas sean tal como el creador quiso que sean y por eso sintió tristeza porque fue lo opuesto de lo que a él le había gustado. él pensaba que no tendría que haberle sucedido eso y por eso se sentía triste. Pero ese es el gran regalo que recibió este hombre y nosotros a través de su historia. Pero una vez que se fortaleció en el tema del agradecimiento en realidad se sometió a la voluntad de Hashem, la aceptó 100% y recobró la emuná, la fe auténtica. Y entonces incluso si no hubiera encontrado la muela, su gran salvación habría sido que se salvó de vivir en la falta de fe auténtica, en falta de emuná, de vivir en mentira, que es una fuente de toda aflicción porque a través de la gratitud uno vive la realidad de que todo es para bien y en realidad el milagro fue solamente otra forma más de fortalecer su emuná. Era otro bono, otro regalo del creador. Y aunque no le hubiera ocurrido un milagro, de todos modos tendría que haberse alegrado por el hecho de que tuvo el mérito de vivir con emuná y aceptar la realidad con amor sin encontrar la muela. Acepto que el creador decidió que esta muela no la tengo que tener. ¿Por qué? No sé. Pero es muy cara. Ok, no sé. ¿Puedo tener que pagar mucho? Puede ser. Quizás me salvó. Quizás esta abuela no sé, tiene un problema, me puede dañar. ¿Quién sabe si no tenía que caerse en medio de la noche cuando dormía y podía ahogarme? Quizás el creador me salvó de algo. El creador me dio algo. Yo no sé qué. ¿El creador sabe lo que hace? Yo no entiendo. Tengo que aceptarlo. Según yo, me gustaría que las cosas sean así y así. Pero yo no manejo el mundo. Yo no tengo todos los datos. Yo no sé todo. Pero sí que sé. Sí sé que el creador es quien maneja el mundo y me ama. Es mi padre y quiere todo lo bueno para mí. Y eso es suficiente para mí. Con esta información puedo seguir la vida contento. Después encontré también la muela. Es otro regalo. Es como encontrar un billete de 100 dólares de pronto en la calle. Es un bono. Es un regalo. Gracias a Hashem. Excelente. Gracias. Pero no es ahora. No es el gran premio. Vamos a decirlo así. El gran premio fue la emuná que este hombre recobró o adquirió a través de esta situación que tenía que vivir. Esto es muy importante saber. ¿Por qué? Entonces, como dijimos, aunque no le hubiera ocurrido un milagro, de todos modos tendría que haberse alegrado por el hecho de que tuvo el mérito de vivir con emuná y salvarse de la herejía que quería apoderarse de él bajo el disfraz de la tristeza y la aflicción. Ahora, Romino Arush aquí nos hace una pregunta. A ver si sabemos contestarla. Pregunta así. ¿Por qué cuando uno da las gracias se salva? Todo se le arregla. Llega un milagro. Una gran bendición. ¿Por qué? ¿Por qué cuando uno le da las gracias al Creador recibe todo tipo de salvaciones, de milagros, de cosas que uno no puede explicar? ¿Por qué? ¿Cómo funciona? ¿Por qué? Entonces, hay varias respuestas. Nosotros mismos hemos ya respondido y el Rabino dice así. A lo largo de este libro el lector va a encontrar varias respuestas a estos interrogantes. Enseguida vamos a decir algunas. Ya hemos explicado eso varias veces pero hay que repetirlo porque es muy importante. Pero la respuesta principal es que dado que no hay sufrimiento, no hay tribulaciones sin transgresiones, no hay sufrimiento en el mundo que no le precede algún pecado o una transgresión previa. Así que de hecho cada carencia que sufre el individuo es porque uno no está cumpliendo con el objetivo de la creación de todo el mundo de todo el universo y del ser humano que es ese objetivo que es ese objetivo lograr una cosa emuna, la fe auténtica. Toda la causa hemos hablado de eso también en el taller en el jardín de la fe lo hemos hablado. Toda la causa de nuestra creación de que el creador nos envió a este mundo con su oscuridad y las pruebas es que podamos alcanzar la cosa más importante que hay y para eso hemos llegado lograr y adquirir emuna la fe auténtica y todo lo que nos pasa es para eso y cuando la persona le agradece al creador y ve una cierta salvación ¿para qué es? Para fortalecerme para darme más fuerza a lo largo del camino de esta vida de creer mira yo hago lo correcto el creador me ayuda yo veo que esto funciona yo veo que esta es la verdad revelo más y más cosas a través de estas pruebas agradeciendo así es vale decir que aquel que sufre alguna carencia tiene que saber que eso está aludiendo a que le falta todavía le falta emuna tiene que trabajar en eso enfocarse en eso ¿cuánto tiempo dedicamos a todo tipo de cosas? hay que trabajar en esto también cada carencia que tiene la persona es para que se despierte de su letargo espiritual y fortalezca su emuna por lo tanto cada vez que uno sufre una carencia y da las gracias por ella por lo menos el rabino dice media hora media hora por día esta persona está demostrando que uno cree con completa fe que eso proviene del creador ella demuestra que ella cree que eso proviene del creador y que es para su propio bien para despertarla hacerla avanzar y cuando esa persona alcanza la emuna la fe de que todo es para bien ya no hay más motivos para que sufra de una carencia ya no hace falta entonces se apodera de esa persona una gran alegría porque sabe que todo lo que el creador hace es bueno entonces al alcanzar la emuna la fe auténtica y logra lo que se llama daat conciencia espiritual entonces ya no hace falta que sufra de ninguna carencia porque la única carencia que hay en el mundo es una carencia de emuna que significa una carencia de conciencia espiritual de conocimiento cuando adquirimos de vuelta o recobramos la fe auténtica ya no nos falta nada entendemos entonces que todo lo que nos pasó era solamente producto de la falta de conciencia espiritual pero ahora que la persona tiene conciencia espiritual entonces automáticamente ya no sufre de ninguna carencia todo se arregla porque todo se rectificó se arregló se reparó y ya dijeron los sabios si uno tiene conciencia espiritual ¿qué le falta? ¿qué falta? ya tiene todo la persona que tiene emuna que es conciencia espiritual no le falta nada en la vida así de simple ¿lo crees? ¿lo crees? más o menos no hay problema uno a la prueba empieza a hacerlo no te va a costar nada no pedimos dinero no pedimos nada te damos compartimos este conocimiento esta información trata de hacerlo pero no lo hagas así para hazlo de una forma inocente hazlo y ya vas a ver si lo haces de verdad con inocencia vas a ver si lo haces así para chequear probablemente no vas a ver nada porque no das la chance y también no lo mereces si lo haces de esa forma si lo haces con simpleza hablándole al creador yo quiero creer en ti quiero saber fortalece quiero que me fortalezcas ayúdame el creador te va a ayudar que gran enseñanza que gran enseñanza con las historias de gente que puso en práctica todo el tema de la gratitud del agradecimiento da mucha fuerza y yo les quiero agradecer por todos los mails que nos escriben todos los comentarios que ponen ahí abajo la verdad es un placer y da mucha fuerza a mucha gente que lee vuestros comentarios y a mí personalmente también también a nuestro Alex que no los entiende pero no importa la energía se siente se siente algo bueno aquí sigan escribiéndonos y van a poder también ganar un premio tal como la persona que enseguida vamos a anunciar se ganó un premio vamos a ver quién es boom boom no me salió tan bien pero a ver quién es el ganador o la ganadora de esta semana es un señor un muchacho no sé usted no me escribe en la edad no me escribe en dónde son cómo puedo saber inspiración divina todavía no la alcancé así que escriba más datos pero el ganador de esta semana es Raimundo Aguilera Raimundo qué bien de dónde eres no sabemos del planeta o de la rodendeta como dijimos en el chiste sí redondeta bueno gracias por escribirnos gracias por el chiste que también nos enviaste sí en el mail por tus lindas palabras cada uno puede ganar compartir las charlas compartirlas por todos lados que lleguen a todo el mundo ponerlas en práctica escribir algún comentario fortalecer a los demás hacer las tareas los deberes y el deber de esta semana la tarea de esta semana es que cada persona cada uno muy importante es una cosa que siempre hay que hacer y ya estamos en en la charla número ciento setenta y siete una cosa es tratar de repetir las charlas porque escuchar una vez la persona se acuerda de una cosa pequeña de una dos cosas pero eso es lo primero la segunda tarea que me gustaría hacer vimos que este muchacho la primera cosa que sintió era tristeza que significa que no había practicado lo que estamos aprendiendo aquí tenía que trabajar fuerte sobre sí mismo vamos a tratar de evitar eso vamos a tratar de tener cada día por lo menos unos minutos antes de que nos llegue una prueba unos minutos de hacer lo que hizo este muchacho después que se le perdió la muela decir al creador rey del universo yo quiero que era en ti quiero saber que todo proviene de ti que todo es para bien que tú controlas todo que me amas que quieres lo bueno para mí hacerlo cada día dedicar unos minutos nuestra plegaria personal y así si llega alguna prueba enseguida ya sabes lo que hacer ok todo proviene del creador todo es para bien gracias a Hashem rey del universo gracias a Hashem por todo lo que haces conmigo papapa ya sabemos lo que hacer vamos a hacer vamos a tener así una vida mucho más dulce alegre y bendecida es lo que queremos así que los queremos mucho que alegría sonreír compartir estudiar y empezar a vivir de verdad nos vemos la semana que viene con mucha alegría que podamos ver un mundo rectificado un mundo de gratitud de paz de amor de emuna de fe completa que sea rápidamente y en nuestros días amén que sea que sea